Yo creo que mucha gente tiene expectativas y buena parte de las esperanzas que tienen los uruguayos vienen de aquel lado. Así que ese diálogo es muy esperado. Lamentablemente no hemos tenido contacto con el Presidente de la República. En otras épocas estas reuniones estaban precedidas de contactos con los líderes de la oposición para hacer de la política exterior una política de Estado. Pero confiamos en que de ahí salgan cosas positivas y que podamos estar enterados luego de lo que allí se acordó y se conversó. ¿Cómo visualiza la reunión de Macri y Tabaré Vázquez? Bueno, bien, positivo. Ojalá que les vaya bien. Uruguay necesita que los dos pueblos necesitan que los gobiernos tengan una buena relación. Somos pueblos enormemente cercanos. Tuvimos 10 años de pésima relación con el matrimonio Kirchner. Así que deseamos que le vaya bien al Presidente Vázquez. Y en ese aspecto, por supuesto que sabe que puede contar con nuestro apoyo.